Como Gobernadora de la Provincia de La Vega, te invito a participar en la segunda Feria de Buenas Prácticas de Extensión y Cultura Universitaria de la Región Norte, organizada por el MESID, a celebrarse del 25 al 27 de noviembre de 2022 en la Universidad Católica Madre y Maestra. Te quiero invitar a que conozcas lo que es nuestra provincia de La Vega, culta olímpica y carnavalesca. Contamos con tres grandes universidades, lo que nos ubica en un nivel superior en cuanto a la educación. Contamos con el mejor carnaval de América, contamos con el mejor turismo de montaña y también con la más vasta producción de vegetales en nuestra provincia. Por ello y por otras cosas que te exhibiremos, estamos en la Feria del 25 al 27 en la Universidad Católica Madre y Maestra. Visítanos. Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando. ¡Gracias por ver el video!